Bienvenidos al compromiso por las semifinales de la Copa Ciudad Pereira entre el Deportivo Pereira y Dos Quebradas, Acción Cívica. Quédate en casa. Quisquirisqui, el sabor que te gusta más, llegue hasta tu puerta. Los platos con el auténtico sabor a Colombia y nuestro tradicional pollo asado. Por cada pollo te regalamos dos consomés. 348-6861 y 313-457-4618. Quisquirisqui es el sabor que te gusta más. Dos Quebradas, Acción Cívica con Diego Pérez, Wilson Castillo, Eduard Luna, Juan Diego Ortiz, Edison Ramírez, Juan Pablo Ortiz, Aymeciara, Carlos Rivas, Santiago Rivas, Erian Rivas y Juan Diego González. El equipo de los Rivas del Chiquelzate. Franklin Mosquera, Carlos Garcés, Juan Mosquera, Luis López, Elian Marín, Carlos Julio, Sergio Serna, Kevin Palacios, Santiago Gallego, Johan Mosquera y William Molano. Los dirigidos por Juan Carlos Díaz Reina. Franklin Mosquera, Carlos Díaz Reina. Inicia el compromiso de rojo con medias amarillas, el equipo de el Deportivo Pereira y de verde con pantaloneta amarilla, el equipo de dos quebradas. Bueno, un saludo primero y una invitación para que disfrutemos de la Copa Ciudad Pereira, cuna de campeones, cantera, de las nuevas estrellas que se generan dentro del departamento, dentro de nuestro municipio. Y no dejemos acabar este importante evento que un amigo grande de esta familia tuvo la fortuna de comenzar y hoy, aún haciendo falta, continúa ese legado de Augusto Ramírez, el pollito, invitando a los pereiranos, a los rizaraldenses a que nos disfrutemos la Copa Ciudad Pereira. Primeras acciones del compromiso a través de Santiago Gallego, el que buscaba era Molano y el que llega al impacto es el zurdo, el lateral izquierdo Elian Marín, lateral izquierdo del Deportivo Pereira. El avalón largo de Diego Pérez, el que cabeceaba era Juan Pablo Ortiz peleando la pelota. Elian Rivas ante el jugador Mosquera centro pasado, el que apareciera Santiago Rivas que no logra embocar la pelota al fondo. Se salva el Deportivo Pereira, primera aproximación peligrosa del equipo de dos quebradas. Llegó Gohan Arroz Express, arroz de verdad al mejor precio, arroz con pollo, arroz del rancho, arroz paisa y el espectacular arroz de la casa desde 5.000 pesos. En Pereira, Carrera Octava, calle 14 esquina, Parque La Libertad y en la Carrera Octava, calle 21 esquina, arma tu combo y celebra en familia en estas fechas de fin de año. Aquí, error del arquero Diego Pérez, centro de Gallego, Pérez que se intentaba quedar con la pelota y al final había falta de Carlos Emiro Garcés. El que ataca es Kevin Palacio con Garcés, pelota que queda del espacio, William Molano completamente solo y Diego Pérez salvando el pórtico del equipo de dos quebradas. Buena acción del conjunto matecaña. Un saludo cordial a todos los amigos que hoy nos ven, que gozan, que sudan, que sufren con la Copa Ciudad Pereira, un torneo ícono de Ciudad. Me encanta el torneo, me encanta este nuevo entusiasmo porque con la misma gana vamos a superar el COVID. Un año duro, difícil, pero llega la vitalidad. Adelante, que gane el mejor. El equipo del Deportivo Pereira atacando, esta vez por zona izquierda, recupera Carlos Rivas, toca atrás con Diego Pérez, en la devuelve al volante Rivas, que va a perder con Elian Marini. La pelota le queda a William Molano que toque con Gallego, engancha y pierna zurda. Fácil, le para al arquero de dos quebradas, el espigado Diego Pérez, que va a ser protagonista en este compromiso. La Navidad con Panela El Trébol llena nuestros corazones de alegría, nos trae añoranzas y felicidad. Vivele en familia, llena de amor y tradición. Vive tus mejores momentos con la más dulce compañía, Panela El Trébol. Acción, el conjunto matecaña, vemos la reiteración, el zurdazo que llega fácil a las manos del portero industrial. Ortiz peleando la pelota con Carlos Julio. El balón, el que peleaba era Juan Diego González, y Ortiz es el que patea el número ocho del conjunto de dos quebradas. Buena oportunidad para el equipo verde, para el equipo industrial de Risaralda. Atención habitantes de tribunas y sectores aledaños, en el Mall San Pablo, está Merca City, con todos los artículos de primera necesidad en tu camino, a precios inigualables. Estamos en el Mall San Pablo, kilómetro 5, vía Pereira, Armenia. Centro pasado que queda en manos de Franklin Mosquera. Aquí William Castillo, Wilson Castillo, centro pasado, y otra vez Mosquera se queda con la esférica. En el Mall San Pablo, vía Pereira, Armenia, kilómetro 5, está Master Café, deportes y bebidas, para pasar los mejores momentos, disfrutando de los eventos deportivos del mundo, en pantalla gigante, y con la mejor atención, y música en vivo. Centro de Gallego, y el que llegaba era William Molano, y la pelota se va cerca. La pandemia nos enseñó, que lo más importante, es estar en familia, con amor y regocijo. En esta época de Navidad, recuerda que la felicidad está más en el dar, que en recibir. Por eso, apadrina a una familia que lo necesite, y eleva una oración por la salud y el bienestar de todos los risaraldenses. Feliz Navidad, y próspero año nuevo para todas las familias de Risaralda. Un mensaje de Julián Enciso, diputada del departamento. Termina la primera parte, cero por cero, entre dos quebradas y el Pereira. Quédate en casa, Kiski Diski, el sabor que te gusta más, llega hasta tu puerta. Los platos con el auténtico sabor a Colombia, y nuestro tradicional pollo asado. Por cada pollo te regalamos dos consomés. 3-48-68-61 y 3-13-4-57-46-18. Chokis Kiris, que es el sabor que te gusta más. Un saludo cordial a todos los amigos que hoy nos ven, que gozan, que sudan, que sufren. Con la Copa Ciudad Pereira, un torneo ícono de ciudad. Me encanta el torneo, me encanta este nuevo entusiasmo, porque con la misma gana vamos a superar el COVID. Un año duro, difícil, pero llega la vitalidad. Adelante, que gane el mejor. En el Mall San Pablo, vía Pereira, Armenia, kilómetro 5, está Master Café. Deportes y bebidas, para pasar los mejores momentos disfrutando de los eventos deportivos del mundo, en pantalla gigante, y con la mejor atención y música en vivo. Bueno, un saludo primero y una invitación para que disfrutemos de la Copa Ciudad Pereira, cuna de campeones, cantera de las nuevas estrellas que se generan dentro del departamento, dentro de nuestro municipio. Y no dejemos acabar este importante evento, que un amigo grande de esta familia tuvo la fortuna de comenzar, y hoy, aún haciendo falta, continúa ese legado de Augusto Ramírez, el pollito, invitando a los pereiranos, a los rizaraldenses, a que nos disfrutemos la Copa Ciudad Pereira. Atención habitantes de tribunas y sectores aledaños, en el Mall San Pablo, está Mercacity, con todos los artículos de primera necesidad en tu camino, a precios inigualables. Estamos en el Mall San Pablo, kilómetro 5, vía Pereira, Armenia. En el 2020, logramos que se aprobara la tasa Pro Deporte en Pereira. En 2021, seguiremos trabajando por todos los deportistas. ¡Vivamos en paz y con autocuidado estas festividades! Carlos Mario Gil, el concejal del deporte. Llegó Gohan Arroz Express, arroz de verdad al mejor precio, arroz con pollo, arroz del rancho, arroz paisa, y el espectacular arroz de la casa, desde 5,000 pesos. En Pereira, Carrera Octava, calle 14, esquina, Parque La Libertad. Y en la Carrera Octava, calle 21, esquina, arma tu combo y celebra en familia en estas fechas de fin de año. La pandemia nos enseñó que lo más importante es estar en familia con amor y regocijo. En esta época de Navidad, recuerda que la felicidad está más en el dar que en recibir. Por eso, apadrina a una familia que lo necesite y eleva una oración por la salud y el bienestar de todos los risaraldenses. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo para todas las familias de Risaralda! Un mensaje de Julián Enciso, diputada del departamento. Hola, mi nombre es Michael Lopera y quiero invitarlos para que en este mes de diciembre disfrutemos del mejor evento, un evento emblemático para la Ciudad de Pereira como lo es la Copa Ciudad Pereira. Un evento donde se conjugan empresarios, futbolistas semiprofesionales y ciudadanos que disfrutan de este evento tan importante para la ciudad. Así que todos a disfrutar de la Copa Ciudad Pereira. ¡Suscríbete al canal! Se reanuda el compromiso entre Dos Quebradas y Deportivo Pereira. Quédate en casa, quisquisquisquisquis, el sabor que te gusta más, llega hasta tu puerta. Los platos con el auténtico sabor a Colombia y nuestro tradicional pollo asado. Por cada pollo te regalamos dos consomés. Tres cuarenta y ocho sesenta y ocho sesenta y uno y tres trece cuatro cincuenta y siete cuarenta y seis dieciocho. Quisquiris que es el sabor que te gusta más. Balón que le pone Ortiz a Juan Diego, a Juan David González. El número nueve saca el zurdazo que se va desviado, forcejeo ante Mosquera. En el dos mil veinte logramos que se aprobara la tasa pro deporte en Pereira. En dos mil veintiuno seguiremos trabajando por todos los deportistas. Vivamos en paz y con autocuidado estas festividades. Carlos Mario Gil, el concejal del deporte. El que buscaba el bombazo era Carlos Rivas, que le sale desviado. Jugó de taco ahí Juan Pablo Ortiz ante la marca de Sergio Serna. Disparo del dieciocho que se va desviado. El que buscaba el bombazo era Carlos Rivas, que le sale desviado de la marca de Sergio Serna. Buen balón de Ortiz al que no podía llegar Santiago Rivas. Se salva el deportivo Pereira. Una acción comprometedora aquí con el pase de Ortiz. Centro pasado a la espalda. El que peleaba a Carlos Garcés. La pelota se va por encima, lejos de la portería de Diego Pérez. Buena acción del conjunto matecaña. Hola, mi nombre es Michael Lopera y quiero invitarlos para que en este mes de diciembre disfrutemos del mejor evento, un evento emblemático para la ciudad de Pereira como lo es la Copa Ciudad Pereira. Un evento donde se conjugan empresarios, futbolistas semiprofesionales y ciudadanos que disfrutan de este evento tan importante para la ciudad. Así que todos a disfrutar de la Copa Ciudad Pereira. Acción en la que atacaba el deportivo Pereira, pero buena respuesta defensiva del equipo de dos quebradas. Ortiz disparó la pelota que intenta rechazar López y se va al tiro de esquina. Empieza a acercarse más acciones comprometidas de ambos equipos en este segundo tiempo. La Navidad con Panela El Trébol llena nuestros corazones de alegría, nos trae añoranzas y felicidad. Vivela en familia, llena de amor y tradición. Vive tus mejores momentos con la más dulce compañía, Panela El Trébol. Jaime Sierra que abría la pelota con Ortiz que dispara de pierna zurda la pelota. Se va a hacer que la portería de Franklin Mosquera, el que entraba con el taco era el jugador marcado con la número 26. Santiago Valencia eludía bien Jaime Sierra un pase un poco complicado para el jugador. Ortiz que resuelve con la zurda sacando el remate que se va cerrando demasiado sobre la portería de Franklin Mosquera. Un saludo cordial a todos los amigos que hoy nos ven, que gozan, que sudan, que sufren con la Copa Ciudad Pereira. Un torneo ícono de ciudad. Me encanta el torneo, me encanta este nuevo entusiasmo porque con la misma gana vamos a superar el COVID. Un año duro, difícil, pero llega la vitalidad. Adelante que gane el mejor. Mosquera con el saque equivocado, que le queda a Ortiz que remata esta vez de derecha cerca. Estuvo el disparo del ex deportivo Pereira que en el año 2018 tuvo su chance en el equipo profesional. Disparo de derecha, balón que se va cerca y Franklin Mosquera que se termina estrellando con el vertical del pórtico norte. Sur, sí, norte, norte, norte del estadio Alberto Moramora. Erian Rivas peleando con Carlos Emilio Garcés. Gana Rivas centro que pasa de largo. Buena acción de Erian Rivas. Señoras y señores, Wilson Castillo tras un buen centro aparece para definir el partido. Uno a cero se ponía el marcador. Celebra el equipo industrial. Linda acción del número doce, Wilson Castillo. Tras un saque de Eduard Luna anticipa a Elian Felipe Marín el balón al fondo de la red. Uno por cero se ponía el partido a favor de los dirigidos por Jorge Hernán El Chiqui Alzate. Bueno, un saludo primero y una invitación para que disfrutemos de la Copa Ciudad Pereira. Cuna de campeones, cantera de las nuevas estrellas que se generan dentro del departamento, dentro de nuestro municipio. Y no dejemos acabar este importante evento que un amigo grande de esta familia tuvo la fortuna de comenzar. Y hoy, aún haciendo falta, continúa ese legado de Augusto Ramírez, el pollito. Y invitar a los pereiranos, a los rizaraldenses, a que nos disfrutemos la Copa Ciudad Pereira. Balón largo de López, el que cabeceaba era Kevin Palacio y el balón a las manos de Diego Pérez, que empezaba ya a quemar un poquito de tiempo. Carlos Julio con el cobro y a las manos de Diego Pérez, que la suelta nuevamente para seguir quemando tiempo. Ya llegábamos al final del compromiso, los últimos instantes del partido. Atacando Carlos Garcés, la pelota que le queda a Gallego. Balón del 10 arriba, un tonelar Jiménez que choca con Diego Pérez. Y el juez central decreta penal, penalti para el equipo del Deportivo Pereira. Y ya vemos nuevamente la acción, Gallego con el balón largo. Hasta aquí no parece haber nada, pero vamos a ver nuevamente la reiteración de la jugada. Gallego con el centro de pierna derecha, la marca era de Juan Diego Ortiz. Sale Diego Pérez, salta un tonelar y estira la pierna Diego Pérez, evidentemente. Y es penal para el equipo de Deportivo Pereira. Clarito aquí en la reiteración de la jugada con Deporteando Televisión. Usted puede ver todo esto y mucho más. Carlos Julio al cobro, el que entró fue Carlos Morro en el equipo de dos quebradas. Expulsado Diego Pérez y Morro abajo. Salva al equipo de dos quebradas. Le da la chance de jugar la gran final ante el equipo del Nogal. Vemos nuevamente Carlos Julio. Carrera lenta, lenta. Disparo de Morro, perdón, disparo de Julio y Morro abajo. Salva al equipo pereirano centro de Don Tonelar. La pelota termina en el techo del arco y se terminó. A la final el equipo de dos quebradas en la Copa Ciudad Pereira, versión número 38.